Que voy a hacer a los calzones, que los que voy a usar a un lleno, que los empiezo de edad, y los acabo de cuero. Que voy a hacer a los calzones, que los empiezo de edad, y los acabo de cuero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.